El Ministerio de Empleo, Inmigración y Seguridad Social de España anunció que 277.937 marroquíes estaban dados de alta en la seguridad social en España hasta finales de legación. Pasado mes, según los datos del ministerio publicados los marroquíes siguen a la cabeza del ranking de trabajadores extranjeros de fuera de la Unión Europea que cotizan a la seguridad social en España seguidos de los colombianos con 123.850 y de los venezolanos con 119.916 el número total de extranjeros afiliados a la seguridad social española alcanza las 2.437.491 personas durante los ocho meses de 2022 registrando un descenso de 14.000 personas activas respecto a julio del presente año del total de trabajadores extranjeros que cotizan a la seguridad social española 1.603.030 personas proceden de países de fuera de la Unión Europea mientras que 834.461 proceden de países de la Unión Europea según las últimas cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadística el número de marroquíes residentes en España se estimaba 1 de enero en 864.546 personas lo que supone un incremento del 6,3 por 100 respecto al año anterior equivalente a 50.959 personas en general los trabajadores extranjeros representaron el 12,1% del número total de personas registradas en la seguridad social en agosto según valores desestacionalizados según el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2022 residían legalmente en España unos 879.943 marroquíes lo que supone un incremento del 0,8% más 7.1184 personas respecto al 1 de enero del mismo año así los marroquíes mantuvieron su rango como primera comunidad extranjera residente legalmente en España representando el 16% de los extranjeros residentes en España ¡Gracias!